Scorpio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo soy Carmen. Las lecturas que hago son lecturas para el amor y para el desamor. Empecemos entonces a ver qué nos quieren decir las cartas. ¿Qué mensaje puede estar llegando para ti? Vamos a ver qué nos quieren decir las cartas. Aquí saco estas tres, por ejemplo. Ajá. Ay, 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 Scorpio. Esta personita la está pasando un poquito dura. Acabas de tener una ruptura, ¿verdad? Con esa persona. Acaban de romper la relación, ¿cierto? Algo pasó aquí que se terminó todo, ¿no? No sé si fuiste tú quien le tuvo que dar un, como quien dice, un tiquete de ida, pero no de venida, ¿no? Esta persona muy particularmente igual tiene un gran sol para ti. No lo podemos negar. No sé qué pudo haber pasado en esta situación. Cada quien sabrá. Esto es algo que es a quien le pueda resonar. Pero mira cómo está esa persona. No lo podemos negar. No es que alguien va a venir a decirte, mira, fulanito o fulanita está pasando por esto y esto sin que tú lo sepas. Es que aquí está la carta que está hablando de ese duelo de amor que tiene esa persona. Una persona que abisbaja, una persona triste, una persona que hace rato que no se puede sonreír, una persona que no puede quitarte de su mente, una persona que sabe que esto se rompió, que esto se terminó. No, alguien, dos personas que salieron volando de esa torre y hay una que quizás está viviendo para contarlo y la otra cayó, como quien dice, a lo más profundo. Y me da la impresión de que fue esa persona la que cayó en lo más profundo, pareciera ser. Yo quiero sacar aquí una carta antes que nada, porque quiero ver qué otra cosa te quieren estar diciendo. Pero aparte de eso, primero voy a sacar aquí un mensaje canalizado y quiero ver entonces qué otra cosa te pueden estar diciendo. Vamos a ver acá esta, por ejemplo. ¿Por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora? Exacto, eso es lo que está pasando o eso que quizás lo que te está sucediendo ahora, mi querido Scorpio, que ahora tú estás tranquilo o tranquila. Ahora le toca a esa persona ese sufrimiento porque fue quizás alguien que en su momento, al estar contigo, no te supo valorar. Ahora tú dices, escuchas esto del universo, porque tienes que sufrir por alguien que no te valora. Y entonces, claro, por eso es que está esta persona ahora como está, porque ahora se está dando cuenta que sí, efectivamente. Mira, ve, mira, mira cómo se me salió esta carta, mira cómo saltó. Voy a ver aquí qué otra cosa dice. Vamos a ver, no tengo idea. No puede estar sin ti. Claro, ahora tú soltaste porque tú sientes que no tienes por qué sufrir por alguien que no te ha valorado. Ahora esa persona es la que no puede vivir sin ti. ¿Cómo ves tú esto? Date cuenta, ¿no? Las cosas que tiene la vida, ¿no? Vamos a seguir sacando cartas. Es una persona que está regresando. Es el centro de este rectángulo y me habla de que esa persona sí quiere regresar de nuevo. Oye, ya se clarificó, ya se dio cuenta que de verdad esta ruptura fue porque no te tomó en cuenta como debe ser, no te valoró lo suficiente y tú te hartaste, te cansaste. Ahora, esta persona, Scorpio, ya se está clarificando. Ahora, mirando al pasado con muchísima tristeza, así como está aquí. Y mira, todas las miradas son para el pasado. Todas las miradas son para el pasado. Es alguien que está regresando nuevamente a donde se fue. Una persona que quizás no te valoró y agarró y se largó como le dio la gana en el momento que quiso. Ahora está sintiendo que no podía, no podía estar sin ti. En el sitio donde estaba, en el sitio a donde fue, se dio cuenta que había un gran vacío. Y ahora quiere otra vez entrar o querer plantearse la necesidad de volver otra vez. Como pensando acá, ¿qué pasaría si volviera otra vez contigo? ¿Qué sucedería? ¿Es que de verdad tú le aceptarías? Aquí estoy viendo que no hay mucho amor que digamos. Yo no estoy viendo como que Scorpio de verdad quiere realmente o que se va a ofrecer o que va a tener o que va a ser muy fácil para Scorpio. No lo estoy notando. No lo estoy viendo. Todo lo contrario. Estoy notando que quizás a lo mejor va a ser cada vez más difícil para esa persona conseguirte de nuevo. No puede estar sin ti ahora. Y el universo te habla y te dice por qué tienes que sufrir por alguien que no te valora. Habiendo tantas personas en el mundo que sí pudieran valorarte. ¿Cierto? Así que vamos a ver. Mira, igual la reina de bastos está aquí como carta final y está hablando y está diciendo que para ti vienen cosas muy, pero muy buenas. Que no tienes por qué preocuparte. Cuando la reina de bastos sale derechita en el momento que sea, en la posición que sea, que sea derecha siempre y cuando, ¿no? En alguna de estas posiciones está como reforzando que quizás o no todo está perdido o para ti vienen cosas maravillosas. Vamos a ver acá qué otra cosa te dicen. Mira, esta persona definitivamente se está definiendo. Quizás tú no quieres como mucho. Yo no sé, Scorpio. Estoy viendo que en verdad ya tú estás mirando a otro lado. Te estoy viendo como que tú estás buscando o tienes esperanza en otra cosa. Quizás a lo mejor este rey que está aquí, este rey de oros, sea la persona que tú estés realmente materializando. Porque mira, son cartas de materialización. Entonces probablemente puede ser que ahora poco, quizás más adelante, tú puedas encontrar a otra persona. Esta persona en verdad dice no poder estar sin ti, pero fue que el motivo de esta ruptura quizás haya sido el hecho de que no te valoraron como debió haber sido. Y ya estabas tú reclamando, pues, que te valoraran y no lo hicieron. Así que bueno, mira, se atiene a las consecuencias. Vamos a ver ahora qué te dicen estas cartas a ti. Tres cartas que voy a sacar y a ver cómo tú estás, qué sientes o qué viene para ti en cuestiones del amor o el desamor. Vamos a ver cómo estás. Saco aquí una. Saco aquí otra. Y saco aquí otra. Mira, te salieron los arcanos mayores. Bien importante esto. Estás, como decir, muy cansado o cansada. En verdad, no, 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 son muchas las dudas. Yo siento, Scorpio, no será, vuelvo y digo, perdona, perdonad todos, pero siento que no es fácil. Es cierto que estás todavía con cierto dolor, cierta sensación de incertidumbre o de tristeza, porque fue una persona que realmente no supo entender muchas cosas, no supo valorarte como tenía que haberlo hecho en algún momento determinado. Voy a cerrar este, voy a cerrar acá un momento, perdón. No, 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 no te dio el valor en el momento que tenía que darlo y ahora como decir y ahora para qué viene para ti una transformación. Estás pasando página. Esto es la carta de la muerte y se ve que estás como como que sea como que estás enterrando las cosas del pasado y estás haciendo una gran transformación. Y es cierto, te ha dolido mucho, te ha pegado bastante, ha sido muchas dudas, incertidumbres y así verdaderamente parecerá ser que no lo puedes evitar tantas incertidumbres y tantas, tantas manifestaciones de será o no será de dudas. Eso es lo que más te está preocupando. Tienes muchas, tienes 10 espadas encima. Entonces eso no te hace, no te hace bien para empezar y veo que estás bastante claro y que has tomado la decisión quizás para muchos de ustedes, la decisión correspondiente a que por qué sufrir por alguien que no te valora. Vamos a ver aquí, Scorpio, que te dicen las cartas acá en esta situación aquí. Eso depende de ti. Todo lo que vaya a venir de ahora en adelante con respecto a esta persona del pasado quizás solamente depende de ti. Tu decisión es la que cuenta más nada. Aquí no hay nada que valga de que sí, que vayas, que no hagas, que no sé qué. No, esa decisión es solamente tuya. No puede vivir sin ti. Tú verás entonces si tú vas a aceptarle o no a esta persona. Es sencillamente tu decisión. Vamos a ver aquí tres cartas para ti también. Mira, estoy viendo llegar aquí. Guau, estoy llegando aquí. Mira, y te digo, no, ni siquiera es una persona. Quizás hasta tengas dos opciones a tomar. Pareciera ser aquí está un rey muy el rey de bastos. Está lo estoy viendo por acá que perfectamente me pueden estar hablando de hijos de fuego, Aries, Leo, Sagitario y también estoy viendo aquí un Aries, pero también estoy viendo aquí un Géminis. Así que perfectamente pueden ser uno de estas tres, una de estas tres cartas que puedan estar llegando a tu vida. Uno de estos signos que están acá que acabo de nombrar. Así que viene para ti muchas cosas que vienen a hacer. Aquí te dicen haz a tus cambios o mejor dicho, escoge lo que tengas que escoger, pero que venga desde el corazón. Ok, es lo que te dicen es la escogencia que tienes que hacer o la decisión, mejor dicho, que tengas que tomar. Tiene que venir desde el corazón. Aquí hay una situación que se arregla, algo que incrementa tu éxito. Viene una organización lógica y estás tomando o te haces cargo de una gran situación. Eres tú sencillamente quien tiene la última la última palabra aquí. Ok, así que ahí te voy dejando mi querido y adorado Scorpio con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye bye.